Ya me contaron que no quieres verme Que fue mi error el que me hizo perderte Te quiero recuperar Voy a contarles que rompí el silencio Para que sepan todos que me arrepiento De todo lo que hice mal Sé que no voy a ser fácil No quiero detenerme No quiero perderte Vuelve a mí Sé que no fue tu culpa Penso, no hay duda y me asusta Que pueda perderme Tu sonreír Eres tú La que está en mi mente La que me hace sentir Eres tú La que está en el camino A mi mundo feliz Si me estás escuchando Quiero que sepas Que si ya no te veo No me queda fuerza Para verte sonreír Vamos a platicarlo No me hagas un lado Que si tú me dejas Seguiré siendo un esclavo De sentir tus brazos De besar tus labios Es la fórmula perfecta Déjame intentarlo Sé que no es fácil No quiero detenerme No quiero perderte No quiero perderte Vuelve a mí Sé que no fue tu culpa Penso, no hay duda y me asusta Que pueda perderme Tu sonreír Eres tú La que está en mi mente La que me hace sentir Eres tú La que está en el camino A mi mundo feliz Eres tú Eres tú La que está en mi mente La que me hace sentir Eres tú La que está en el camino A mi mundo feliz